Envidia con ese coctelito, ¿verdad? Que se ve bien refrescante. Y les quiero decir que celebra este mes con Visa y gana cenas en los mejores restaurantes de Panamá. Paga tu Uber con Visa, sube un mensaje de amor con el hashtag UberLoveConVisa del 10 al 24 de febrero. Los 10 más originales son los que ganan y yo les digo a ustedes que por favor no se pierdan esta oportunidad ni esta gran promoción que les tiene Visa. Bueno, momento de ir con Eddy. Eddy, ¿estás preparado? Importante, importante. Por eso en el día de hoy cuento con la presencia de mi amiga Daira Amaya, gerente financista de esas que saben los números como deben ser. ¿Cómo estás, Daira? Excelente. Bienvenida. Vamos a hablar de un tema que a la gente a la hora de la hora se vuelve como espadachines con la tarjeta de crédito. Y es pasar la tarjeta por todos lados. Bueno, ¿qué cosas tenemos que tener a consideración a la hora de adquirir una tarjeta de crédito? Bueno, muy buenos días. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar un poquito de recomendaciones en el uso adecuado de la tarjeta de crédito. Cuando tienes una tarjeta de crédito lo más importante es saber cómo manejarla para que no caigas en una cascada de deudas y que no se afecte tu historial crediticio. Dentro de las recomendaciones que podemos marcar en número uno, infórmate bien. Infórmate bien en cuanto a las tasas de intereses, a las comisiones de acuerdo que hay en el mercado de las diferentes instituciones para que no haya un desbalance en ese presupuesto y que todo se ajuste a tu economía. También como recomendación hacer el uso necesario de las tarjetas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo mínimo o lo recomendable es que puedas tener de una a dos tarjetas de crédito máximo. Máximo, ¿verdad? Te puedes manejar con más. ¿Tienes que la coleccionan? Exacto. Entonces de una a dos es lo más importante que puedas manejarte para no desbalancear ese presupuesto. También cuando haces retiros de efectivo. Retirar efectivo con la tarjeta de crédito. Yo no me sé ni el PIN de la misma. No puedo retirar efectivo. Es mejor eso, ¿verdad? Exactamente. Puedes hacerlo, pero simple y sencillamente que tienes que tener un control y usarlo para casos de urgencias. Porque si lo haces, los intereses también suelen ser muchísimo más altos a los acostumbrados cuando la usas normalmente en compras. También tener un control adecuado de pago. ¿Qué quiero decir con esta parte? Que puedas saber cuándo es el corte de tu tarjeta para que puedas pagar en la fecha indicada y que no haya cargos por morosidad. También en lo que respecta al pago mínimo dentro de las recomendaciones, hacer un pago adicional a lo que es el pago mínimo. Un poquito más. Un poquito más para que vayan bajando los intereses, vayan bajando igualmente las deudas y te sientas también un poquito más cómodo. No pagar deudas, una deuda con la tarjeta de crédito tampoco es una, no lo debes de hacer. ¿Por qué? Un ejemplo, ¿cómo qué? Por ejemplo, cuando adquirimos, vamos a adquirir un carro, vamos a adquirir una vivienda, entonces hacemos tax, pagamos allí. O sacamos el efectivo para pagar una deuda también, entonces, porque los intereses también van a ser muchísimo más altos. No lo recomendamos. También un estricto control de la tarjeta de crédito es lo más importante, ver tu estado de cuenta, sacar mensualmente tu estado de cuenta, revisar los cargos que hay allí y si hay un cargo que no corresponde, pues ir a la institución respectiva y poder entonces manejarte y hacer un buen uso de tu tarjeta de crédito. Por último, nada más, pues puedes ir a nuestras sucursales, a nuestros centros de negocios express, visitarnos o llamarnos al 800-0006 y con mucho gusto le damos más información sobre tu tarjeta de crédito. Gracias a Daira Maya, nuestra financista, la que nos está dando los datos, los tips para poder hacer las cosas bien con la tarjeta de crédito. ¡Carla! ¡Carla está lista! ¡Vamos! ¡La Sirena! ¡Gracias! ¡Sí, señor! Y por supuesto, llegó la ley, señores, el tema está muy bueno, vamos a la televisión.